Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién a esa tú te sueltes pelo y se lo paga con quién pero mírala bien, pero mírala bien ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién báilatea, tío te crea, tío te crea, tío te crea Con piel, oye, para mí, oye, Jesús Mira en la audiencia, esa gata te hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa, se domine El pantalón con la camisa Muñoz con pisa Que me hacen en risa a veces Ella quiere que la bese A ella que pise y se crece Llego dándole duro, ¿sabes? Seis veces Que la toque, que la bese Que la bale Que la toque, que la bese Que la bale Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A veces tú le sueltes el pelo Y se lo hagas también Pero mírala bien Pero mírala bien ¿Dónde está Argentina? ¡Dónde está Argentina! 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 Acércate a mí Un poquito Un poquito Acércate Te necesito Quiero tu escrito Bailar pedido Bailando la toqué Y ella se dejó Yo me aprovecho Y yo la toco Bailando la toqué Y ella se dejó Yo me aprovecho Y yo la toco A mi casa se le marca El maquillé victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Tú eres quién? Eléctrica, supersónica Monida, tú eres la mujer biónica Única, la veja tónica Electrónica Bailando la toqué Y ella se dejó Yo me aprovecho Bailando la toqué Bailando la toqué Y ella se dejó Yo me aprovecho Bailando la toqué Bailando la toqué Bailando la toqué Bailando la toqué Yo solo vine a decirle que con usted ya no voy ¿Cuándo los quieres? Bailando la toqué Bailando la toqué Bailando la toqué Bailando la toqué